noten que esto está en gramos esto está en centímetros cúbicos entonces lógicamente la variación de la densidad va a salir en gramos sobre centímetros cúbicos bueno, más este menos de aquí lo eliminamos porque estamos con valor absoluto ponemos la masa que determina el instrumento que es 2 sobre el volumen al cuadrado que sería esto de aquí por delta B que delta B ya lo calculamos aparte que es 20 por pi entonces esto nos va a dar la máxima variación entonces ahí hay que simplificar a ver, aquí podemos poner 0.03 5 al cubo 125 125 por 4 es 500, ¿verdad? 500 pi más 3 al cuadrado es 9 sube el 9 queda 9 por 2 18 por 20 360 360 pi sobre aquí queda ya, este 4 por 5 al cubo ya lo calculamos acá es 500 o sea, está quedando 500 al cuadrado por pi al cuadrado ya, entonces ahí simplificando queda 500 al cuadrado por pi ya, en este caso en un examen lo dejan expresado porque ustedes no van a usar calculadora entonces, por ejemplo, ahí puede quedar la respuesta o se puede sacar un solo denominador común que es 500 cuadrado pi 500 cuadrado pi para 500 pi queda 500 500 por 0.03 o sea, eso es 15 15 más 360 375 sobre 500 al cuadrado pi o sea, ahí lo dejarían expresado ustedes en el examen porque el examen no es con calculadora pero en este caso vamos a a pedirle a alguien que nos aproxime esto 4 correcto, gracias 4.77 por 10 a la menos 4 entonces la máxima variación o la cota del error 4.77 por 10 a la menos 4 gramos por centímetros cúbicos ¿sí? ya entonces, esa es una forma de resolver el problema trabajando con volumen masa y volumen ¿tienen hasta aquí alguna pregunta? ya pero a otra persona se le pudo haber ocurrido esto que también es válido ¿sí? vamos a hacerlo así también si alguien lo hace de esta forma lo voy a hacer con color azul tendríamos que la densidad ya es 3 veces m sobre 4 pi por r al cubo entonces aquí la única diferencia es que esta persona va a trabajar directamente con el radio como la segunda variante entonces la masa sigue siendo una variante sino que ahora el radio es la otra variante pero algo similar necesitamos la expresión para la máxima variación o para la cota del error en la medición de la densidad entonces esto quedaría la derivada de ro con respecto a m por delta m más el valor absoluto de la derivada de ro con respecto a r por delta r entonces en vez de trabajar con volumen trabaja con r esto de aquí no necesita un cálculo extra porque nosotros si tenemos la variación de r en cambio en el caso anterior cuando trabajamos con volumen tuvimos que calcular aparte de la variación del volumen entonces eso representa un trabajo adicional aquí ya no es necesario hacer eso vamos directamente la derivada de ro con respecto a m entonces para m todo esto es constante 3 sobre 4 pi por r al cubo por delta m que ese es un dato del problema más la derivada de ro con respecto a r entonces para ro este 3m sobre 4 pi es una constante y derivamos r a la menos 3 derivar r a la menos 3 entonces es menos 3 por r a la menos 4 o sea r a la cuarta por delta r entonces ahora vamos a reemplazar datos bueno aquí tenemos 3 por delta m eso es un dato del problema es 0.01 sobre 4 pi por r entonces el r con el que se hizo la medición del radio de la esfera es 5 al cubo bueno aquí con este valor absoluto se va este negativo queda más 9 3 por 3 es 9 por m la masa es 2 ¿no? 2 sobre 4 pi por 5 por 5 a la cuarta y por delta r que eso también es parte de la información del problema porque se hizo la medición 0.2 0.2 entonces aquí queda 0.03 5 al cubo 125 por 4 también es 500 pi bien ahora acá 9 por 2 18 sobre 4 pi por 5 a la quinta ese dado no será lo mismo esta fracción de aquí es la misma y esta de acá es la misma porque si multiplicamos por por 20 ¿no? por ejemplo para poderlas comparar si multiplicamos por 20 numerador y denominador entonces si multiplicamos por 20 numerador y denominador arriba nos queda 360 y abajo nos queda 20 por 4 pi por 5 a la quinta pero este 5 a la quinta puede ser colocado como 5 a la cuarta por 5 y 5 por 20 es 100 ¿ya? y 5 a la cuarta por 4 5 a la cuarta es 625 ya y tenemos por ahí un 100 pendiente también pero también podemos poner 5 esto aquí lo podemos poner así para que ustedes vean que es lo mismo como 5 al cubo por 5 y por 5 entonces el 5 al cubo por 4 es 500 ¿verdad? y los otros 25 por 20 son otros 500 entonces tengo 500 al cuadrado pi lo mismo o sea esto es lo mismo que esto por lo tanto la respuesta es la misma o sea la cota de la variación es de 4.77 por 10 a la menos 4 dos formas diferentes de hacerlo pero la respuesta es la misma o sea todo depende de cómo diseñan su estrategia bien con eso terminamos lo que es variaciones variaciones o estimación de errores en errores ya saben ustedes incluso por lo que han visto en sus clases de laboratorio que ahí se trabaja con la suma los valores absolutos de las diferentes variaciones que van apareciendo por las variables entonces ahora vamos a ver aproximaciones de primer y de segundo orden entonces esto es algo parecido a lo que se hacía en funciones de una variable ¿verdad? usted conoce por ejemplo el punto x sub 0 f de x sub 0 y hay un punto que está cercano a x sub 0 entonces usted quiere estimar usted quiere aproximar ¿verdad? cuál es el valor de la función en x1 sabiendo que x1 está cerca de x sub 0 entonces ustedes lo hacían con el diferencial de primer orden utilizando la primera derivada si se quería mejorar eso se podía utilizar segundo orden la fórmula de Taylor de segundo orden ¿verdad? y usaban la segunda derivada entonces nosotros vamos a ver solamente de primer y segundo orden porque ya para mayor orden la expresión es un poco más larga y con segundo orden se obtiene una buena aproximación entonces vamos a ver la fórmula de Taylor de primer orden que justamente se utiliza para hacer estas aproximaciones entonces CAF función que va de U su conjunto de Rn en R diferenciable en x sub 0 elemento de U como tal que U es abierto punto seguido la fórmula de Taylor de primer orden en una vecindad al decir vecindad estamos hablando de algo que esté cercano en una vecindad de x sub 0 coma está dada por entonces f de x igual a f de x sub 0 más la matriz derivada de f evaluada en x sub 0 producto punto o sea no producto sino producto con el vector h implicado por el vector h que ya sabemos que es el vector incremento más un residuo de orden 1 que depende de x y de x sub 0 entonces ese residuo es como quien dice la diferencia o lo que le falta a esta parte de aquí para aproximar f de x o para hacer exacto f de x entonces nosotros lo que utilizamos en la fórmula de taylor es esta parte entonces con esto se puede aproximar en x eliminando el término r1 entonces nos va a quedar lo siguiente f de x es aproximadamente porque ya le vamos a quitar r1 f de x sub 0 más la matriz derivada de f evaluada en x sub 0 por h entonces esta es la expresión que vamos a utilizar para hacer aproximaciones de primer orden entonces esto es aproximación de primer orden entonces es igual si usted considera el término r1 es denominado el residuo de la fórmula si lo eliminamos para x muy cercanos a x sub 0 digamos que es bueno además recordemos otra cosa por hipótesis f es diferenciable ¿ya? ¿qué significa que es diferenciable? cuando nosotros vimos la definición de diferenciabilidad ¿verdad? bueno tiene que ser continua tienen que existir sus derivadas parciales pero hay el límite de f de x menos f de x sub 0 menos la matriz derivada evaluada en x sub 0 por h ¿verdad? la norma de eso dividido para la norma de h tendría a 0 ¿ya?